Acá estamos entonces con el segundo bloque del programa 34 de Mate con Yuyo, 12 minutos aproximadamente. Muy bien, volvimos, segundo bloque del programa Las plantas que nos ayudan a mantener a los bichos a raya, o algo así, a raya a los bichos, que sea. Muy bien, bueno hablamos del tema de los equilibrios y los desequilibrios que provocamos los seres humanos al que producir. Entonces, en los últimos años se ha puesto en conocimiento algún término denominado agroecología, que es la producción agronómica teniendo en cuenta la ecología de las comunidades o queriendo aplicar principios ecológicos en los sistemas productivos. Algo así sería la traducción. Para los que quieran aprender del tema, hay libros y libros escritos sobre el tema. Yo hoy cuando estaba pensando en el programa, me acordaba de mirar un amigo Rodolfo Müller, Rudy Müller, allá en Misiones, él un chacarero, autodidacta, un grande, y que él, cuando yo lo conocí en la década del 90, él me decía, yo en mi chacra, yo hacía mucha agroecología sin que tenga ese nombre. Él mezclaba todo. Él en la chacra, en la selva, cultivaba frutales, cultivaba hortalizas, cultivaba árboles nativos para madera y todo, tratando de mantener un equilibrio, todo mezclado. Él mezclaba todo. En el mismo vivero que él tenía en posadas, él tenía el vivero. Uno hoy en día, cuando va un vivero, generalmente encuentra todo ordenadito. Todas las especies juntas, formando como si estuvieran en el respeto militar. El vivero y la agricultura, y la agricultura moderna, digamos, si quiere llamar así, tiene esas bases. Claro, entonces, bueno, Rudy no, Rudy tenía todo mezclado. Miguel me decía en el vivero, yo acá trato de tener todo como en la selva, como todo mezclado en la selva. Y así lo que trataba era de morigerar los desequilibrios que generaba. Porque nosotros tenemos la huerta. La huerta, ¿qué tenemos? Tratamos de producir. Quiero, planto una lechuga, quiero cosechar un tomate, una selga, lo saco del sistema, luego con desequilibrio, pero aparte, dejámelo ahí hormiga ni me lo toques, ¿no? Sí, y la importancia también nosotros como defensores de las nativas, ¿sí? Esto de tratar de mantener un equilibrio lo más parecido posible a un ecosistema en su estado virgen, la importancia y el rol que cumplen las plantas nativas en esto, ¿no? Como primer eslabón de la cadena alimentaria, porque tener nativas significa tener alimento para insectos, para insectos benéficos, que son los que ayudan a controlar a aquellos que compiten con nuestros intereses. Tener aves, también, que son reguladoras de ciertos insectos, de poblaciones, de todo. Y el otro día escuchaba la charla que dio Eduardo A.N., excelente, como siempre, y decía que tener nativas hace que sea medible el aumento de la población de fauna, ¿no? De insectos, de aves. Y eso me gustó, porque realmente uno cuando empieza a cultivar nativas, enseguida ve cómo empiezan a aparecer bichos que no estaban presentes y que realmente aportan a aumentar la diversidad y, por lo tanto, acercarse a un equilibrio. Sí, uno habla de mariposas, por ejemplo, o pájaros, o vaquitas, porque no todos los insectos son perjudiciales, ¿no?, en la huerta. Y hay que tener paciencia, sobre todo también hay que aprender a observar, hay que ver cuál es el bicho que nos jode, porque no es que aparece una vaquita, vamos a matarla, ¿no? Y de pronto estamos viendo una vaquita que se come los pulgones, que esos sí son perjudiciales, o me perjudican para mi objetivo que es producir. Hay otras vaquitas que sí se comen plantas, son las llamadas fitófagas, ¿no?, que comen plantas. Pero no todas son perjudiciales. Claro, está el grupo de los llamados insectos benéficos, donde están los predadores, por ejemplo, que se comen a otros insectos, como las vaquitas, los mamboretá. Después tenemos los parasitoides, como algunas avispitas, que ponen el huevo sobre los pulgones u otros insectos que son dañinos para nuestros cultivos. Y hay un montón, digamos, de cosas, de herramientas naturales que podemos emplear, más allá de las plantas, ¿no? Bueno, hoy nosotros vamos a hablar quizá de plantas, pero tierra de diatomeas u otro tipo de preparados que no son de síntesis industrial y que no llevan plantas pero que son útiles al momento de hacer agricultura agroecológica o sin aplicación de agroquímicos. Sí, el tema es que tenemos que tratar de, decíamos, de mantener un equilibrio y ayuda a mantener para ese equilibrio que queremos en nuestra huerta, por ejemplo, que haya plantas sanas, que las plantas que queremos que crezcan, que crezcan en forma sana. Para eso le ayuda el tener un ambiente sano a la planta. Es como las personas, ¿no?, que estamos, si crecemos en un ambiente tóxico, en un ambiente donde no estamos cómodos, nos vamos a enfermar seguramente. En la planta le pasa lo mismo, tiene que estar bien nutrida, tiene que estar en un confort, tiene que tener buena fertilidad en el suelo, no le tiene que estar anegada, no tiene que faltarle el agua tampoco, nadie tiene que darle el sol, ¿no? Sí, iba a decir algo también. Lo mismo que mencionábamos en el programa pasado con mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, que tiene que ver con las condiciones en las que uno vive y se desarrolla, aplicable perfectamente, como decías vos, al caso de las plantas, de los cultivos. Por ejemplo, los que nos gustan las suculentas. Cuando una suculenta tiene excesiva sombra, enseguida empiezan a aparecer las cochinillas, que son unos insectos que se prenden ahí sin patas, sin alas, solamente tienen boca para alimentarse y hacen como si fuese una conchilla que se te pega ahí a las cactáceas. Eso es indicio de que ahí esa planta está demasiado sombrea, que no está cómoda. ¿Sí? Después hay un montón de cosas para combatirlas, pero primero no tenemos que llegar a combatir la cochinilla. Tenemos que tener las condiciones para que esa planta esté sana, esté fuerte y se pueda defender por sí misma del ataque de insectos que se pueden llegar a convertir en plagas. Sí, tenemos que rescatar el trabajo que hace lo que es el ProWert Airinta desde hace, desde la década del 90. Empezó con un programa para variar un poco el tema del hambre y de la década del 90, digamos. Y que en realidad fue motivo de organización en los barrios, ¿no? Lo que elaboramos alguna vez con vinculados a ProWerta era la excusa que teníamos para trabajar con la gente del barrio para que pudiera organizarse y ver otras cosas, además de cultivar su propio alimento de forma sana, segura. ProWerta lo que propone es una huerta agroecológica. Una huerta agroecológica con, siempre uno hace hincapié en lo que es las asociaciones de cultivos, las rotaciones de cultivos y algunos preparados que nos ayudan cuando las cosas se nos desequilibran un poco, ¿no? Y las asociaciones de cultivos son, tiene que ver con asociar diferentes plantas. A veces hablamos en estos programas de familias botánicas de plantas. Entonces, por ejemplo, la familia de la Artemisa, que es la familia de las compuestas, ahí vamos a encontrar la lechuga, la chicoria, que es igual que la raicheta, ¿sí? Algunas de la huerta. Después vamos a tener las solanáceas, que también mencionábamos en el programa pasado con el tomate de árbol, el tomate de monte, donde va a estar el tomate, pimiento, berenjena, la papa de la huerta. Y así hay familias botánicas. Entonces, la asociación de plantas tiene que ver con... En general, a los bichos, por decir algo, a los bichos les gustan los mismos tipos de plantas. O los microorganismos, los hongos o bacterias que atacan a las plantas, también están asociados con cierta familia de plantas. Entonces, si yo tengo un bicho en la huerta, una chinche, que me va a ir y picar el tomate, es exactamente probable que también vaya y me pique los frutos del pimiento, y también vaya y me pique los frutos de la berenjena, que son de la misma familia. Entonces, asocio. ¿Qué hago con la asociación? Mezclo. La asociación es mezcla, es mezcla de familias botánicas. Y no solamente familias botánicas, es mezcla también de diferentes espacios en la huerta. Asociar el espacio aéreo, hay una planta que crece mucho más alta, una planta que crece más abajo, hay plantas que les gusta más la sombra, hay plantas que prefieren pleno sol, y después está el sistema radical también. Plantas que profundizan mucho más el sistema radical, como puede ser un tomate, o plantas que tienen un sistema radical muy superficial, como una lechuga. Entonces, las asociaciones de plantas implican un montón de aspectos de nuestra huerta. Ya me parezco a Laurita y el Tano, pero no ha pasado, estoy hablando mucho. Epa, epa, estará escapado. No, y entonces, yo me voy conectando y desconectando gracias a mi servicio de internet, así que no sé bien qué es lo que estuvieron diciendo, pero traigo lo que habías dicho en un primer momento, que es esto de tratar de que nuestros cultivos se parezcan lo más posible a los ecosistemas naturales, y en ese sentido es lo que estabas diciendo de asociar, de que haya diversidad, de que haya distintas familias botánicas creciendo, y que haya distintos tamaños de plantas, que haya plantas que sean más herbáceas, que haya también arbustos y podemos, por esto, para que sea lo más diverso posible. No solo poner por ahí lo que justo queremos cultivar en ese momento. En el caso, por ejemplo, de los arbustos que se usan normalmente para hacer los cercos de las huertas, ahí muchas veces podemos poner alguna aromática que también puede tener uso como condimento, como medicinal, y enriquece, y ya tenemos un poco más de diversidad metida, ¿no es cierto?, en nuestra huerta familiar. Sí, y que esas plantas justamente por ser aromáticas, o sea, quiere decir que tienen compuestos con mucho olor, pasan muchas veces a no gustarle demasiado a algunos insectos y sirven como repelente, entonces se las usa como barreras, entonces una estrategia a utilizar es eso, ir intercalando plantas aromáticas o determinadas plantas que después vamos a mencionar, en los bordes de los canteros o entre las mismas plantas, por ejemplo siempre se recomienda tener cebolla verde o ajo o la cebolla misma, y después lo que decía Martín, la rotación además de la asociación. No siempre hacer el mismo cultivo durante muchos años en el mismo lugar, ir rotando, ir rotando, de manera que los insectos, no solamente los insectos sino otras, las enfermedades también, no se encuentren siempre con la misma planta a la cual pueden atacar y les quede cómodo, o sea será un poquito más difícil entonces hacer como una especie de calecita en la huerta o en el cultivo, ir rotando. No siempre hacer tomate en la misma parcela todos los años, como plantea la agricultura hegemónica, hacer soja sobre soja o al sumo trigo-soja, trigo-soja, trigo-soja. Sí, hay veces que el tema de las rotaciones se puede dificultar por una cuestión de espacio, que tiene un carrero tan grande como para decir, bueno, roto. Como yo vieron algo de acá de que cuenta el tiempo, les quiero contar que este segundo bloque se nos está terminando, vamos a retomar igual ahora cuando volvamos al tercer bloque, el tema de la huerta agroecológica, algunos conceptos, pero creo que venimos bien, ¿no? Salvo esto de que Laurita con su intramente se va y se vuelve, o que Juanito queda ahí congelado. Pero bueno, podemos pasar a la canción que va a finalización a este segundo bloque. ¿Qué vamos a escuchar? El bichito, vamos a escuchar justamente, ¿sí? Vuelve el arbolito, vuelve el arbolito. Metí, león, gieco y arbolito, los dos primeros temas. Bueno, y resulta que habla de un bichito que suele aparecer en algunos países dos por tres, ¿sí? En Argentina invadió, acá lo menciona, aproximadamente en el 2001, pero en diferentes años aparece este bichito en diferentes países del mundo. Ahora me parece que anda por Estados Unidos. Así que, lo escuchamos.